Estamos aquí. Estamos aquí. Lección 276. Buen día para todos. Se me ha dado la palabra de Dios para que la compara. Buongiorno, ragazzi. Buongiorno. ¿Cómo te llamo? ¿Tú conoces a este tipo? El genrito. Ahí. Mira. Ahí. ¿De cuándo es la foto? Esta foto es del 2019. 2019. Hace aproximadamente... 4 años. No, no. Hace aproximadamente 16 kilos. Ah, bueno. Está bien. Tampoco. Digo eso porque parte de lo que vamos a estar trabajando en el taller tiene que ver también con eso. Con el... Un plan de vida también implica un plan de alimentación consciente. Y yo me acuerdo que cuando estudiaba biología, Gabo, había dos términos que era el plan alimentario y el plan de alimentación. ¿Cuál era la diferencia? El plan de alimentación era el contenido de tu plato. Tantos gramos de aguacate, tantos de carne, tantos de tomate, cocinado en tal manera y demás. El plan alimentario era lo que te llevó a consumir eso. Tu plan, como dice, cómo se mueve tu vida en torno a ese, a la consecución de ese alimento. Eso explica desde cuánto ganas en tu bolsillo, cuál es la actitud cuando lo vas a comprar, cuál es la actitud que tú tienes ante la comida. Y eso lo vamos a estar trabajando también en el taller. Próximo domingo, 8, tenemos un encuentro. Hoy, 3 de octubre, cumpleaños mi hermano. Bendecido día, hermano mío. ¿Matías o... Hugo, 5 de abril cumple Matías. 3 de octubre, Hugo. Bueno, vamos con la lección. Dice, ¿qué dice la palabra de Dios? Nos pregunta Jesús. Mi santo Hijo es tan puro y santo como yo, dice Dios. Así fue como Dios se convirtió en el Padre del Hijo que ama. Pues así fue como lo creó. Esta es la palabra que el Hijo no creó con el Padre, ya que nació como resultado de ello. Aceptemos su paternidad y todo se nos dará. Ahora, una pregunta, Gabo. ¿Tú eres el Hijo de Hugo o de Dios? Depende de dónde. Y es bien importante esta reflexión que estoy haciendo porque soy... Es como... ¿Yo soy el Hijo de Simón o de Dios? De los dos. Para yo aceptar la autoridad de Dios, la autoridad de Dios, tengo que entonces alejarme de la autoridad del mundo, de la autoridad del Padre del Mundo. Pero yo no puedo aceptar la autoridad de Dios, Padre, si no acepto primero que yo utilicé a Simón para venir a este mundo. ¿Me estoy explicando la reflexión que estoy haciendo? Dice, aceptemos su paternidad y todo se nos dará. Mas si negamos que fuimos criados en su amor, estaremos negando nuestro verdadero ser. Y así no tendremos certeza acerca de quién somos. Quién es nuestro Padre y el cual es nuestro propósito aquí. No obstante, solo con que reconozcamos a aquel que nos dio su palabra en nuestra creación, tu recuerdo aflorará de nuevo en nuestras mentes y así podremos recordar a nuestro ser. Y dice la invocación, Padre, he hecho mía tu palabra. Y es esta la que le comunicaré a todos mis hermanos, quienes me fueron confiados para que los amara como parte de mí. Tal como yo soy amado y bendecido y salvado por ti. Es con tu hermano, siempre. Incluso si fuera el padre tuyo en tu mundo. Bendiciones para todos. Chivediamo domani. ¡Gracias! ¡Gracias!